Ya han pasado un poco más de 11 años desde el estreno de la novela turca esposa joven. Entonces, en este video haremos un recorrido para descubrir cómo han evolucionado físicamente y sus actores principales hasta hoy en día. Queda hasta el final porque hay algunos cambios como la de la actriz principal que son realmente sorprendentes. Ahora sí, sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 tenemos a Goth de Makubalat, quien es conocida dentro de esta telenovela con el papel de Melek. En la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 12 de enero del año 1985 en la ciudad de Esmirna, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 39 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos a Orhan Simse, quien es conocido dentro de la telenovela por interpretar el papel de Asad. En la vida real él nació el 24 de junio del año 1985 en la provincia de Estambul, por lo que hoy en día tiene 39 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 tenemos a Varys Karmac, quien interpretó también el papel de Asad. En la vida real este actor nació el 5 de julio del año 1979 en la provincia de Estambul, Turquía. Por lo que hoy en día él tiene 45 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar tenemos a Arsuzhan Ardach, quien es recordada como Bajar dentro de esta serie. En la vida real ella es una actriz y modelo que nació el 31 de agosto del año 1977 en Estambul, Turquía. Por lo que hoy en día ella tiene 47 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Ofuk Senç, quien es conocido dentro de esta telenovela con el papel de Debran. En la vida real este es un actor que nació el 28 de abril del año 1980 en Bursa, Turquía. Por lo que hoy en día él tiene 44 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el sexto lugar tenemos a la talentosa Meroe Kajiran, quien es interpretando el papel de Heibin dentro de esta novela. En la vida real ella nació el 13 de julio del año 1992 en la ciudad de Balikesigir, Turquía. Por lo que actualmente ella tiene 32 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 7 tenemos a Helen Melik, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Leif. En la vida real nació el 21 de agosto del año 2002 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que hoy en día ella tan solo tiene 22 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el octavo lugar tenemos a Benji Ostur, quien es conocida dentro de esta telenovela con el papel de Melek. En la vida real ella es una actriz de cine, teatro y televisión que nació el 28 de diciembre del año 1980 en Alemania. Por lo que hoy en día ella tiene 44 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 tenemos a Gohan Seijin, quien es conocido como Ali dentro de esta serie. En la vida real él nació el 14 de febrero del año 1994 en la ciudad de Estambul, Turquía. Por lo que hoy en día él tiene 30 años y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 10 tenemos a Kaira Zapsi, quien es conocida dentro de la telenovela con el papel de Serra. En la vida real ella nació el 21 de agosto del año 2001 en Estambul, por lo que hoy en día ella tan solo tiene 23 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 11 tenemos a Debrina Atmaga, quien es recordada por su papel como Fatma dentro de esta serie. En la vida real ella nació el 19 de noviembre del año 1970 en Ankara, por lo que actualmente tiene 54 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a Mel Darat, quien es interpretando el papel de Zümrüm dentro de esta serie. En la vida real ella nació el 20 de noviembre del año 1970 en la provincia de Kutaiya, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 54 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 13 tenemos a Melisa Oche, quien es interpretando el papel de Leila dentro de esta serie. En la vida real ella nació el 10 de febrero del año 1990 en la provincia de Van, por lo que actualmente ella tiene 34 años. Y así fue como cambió físicamente desde el estreno de la novela. Y en el lugar número 1 tenemos a la gran protagonista de esta serie, estamos hablando de Kagla Simsek, quien interpreta a Serra dentro de esta serie. En la vida real ella nació el 13 de agosto del año 2002 en Segmo y Turquía, por lo que hoy en día ella tan solo tiene 22 años. Y así fue como cambió físicamente esta joven actriz y modelo desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó este video en donde vimos como cambiaron físicamente los actores principales de la novela turca de esposa joven. Así que si este video te gustó y algún cambio físico te ha sorprendido no lo dejas saber en los comentarios, suscribiéndote al canal y dando like a este video. Ahora si por último pero no menos importante queremos dejarte un par de videos recomendados en pantalla para que sigas viendo.